hola amigos youtube como estamos hoy soy alexis 717 aquí comentando ahora les traigo un nuevo vídeo de un reto bueno nada no es un reto en general nada más es como quieren que se llame la serie de pues yo le quiero poner retos para alexis y si pues no les gusta dejándolo en los comentarios también si tienen alguna sugerencia más también igual el nombre y su sugerencia si les gusta o no todo eso bueno este esta serie consiste en que ustedes van a poner en los comentarios retos del que ustedes quieran y el mejor pues lo voy a seleccionar bueno chicos es que me tocaron la puerta y tuve que ir si no pues me van a regañar ah y como les digo a esto con si tienen los comentarios todo el reto que van a hacer y si les gusta la serie pueden dejarme todo tipo de retos solo que no sean de tírate por un por un por una casa del techumbre no sé claro que no bueno si les gustó la idea de los retos dale like o dejármelo en los comentarios y hasta la próxima adiós